. Sebastián Ortega gastó a Marcelo Tinelli en Instagram . . Los días donde Marcelo Tinelli no se preocupaba por el rating del bailando por un sueño y le sacaba mucha ventaja sus competidores se terminaron. . Anoche, por ejemplo, 100 días para enamorarse hizo un promedio de 14.2 puntos, mientras que el soma llegó a 11.4. . Celebrando el éxito de su ficción, Sebastián Ortega compartió en su Instagram Story una imagen donde aparecen los números del rating, al lado de la telecomedia de Telefe señala gran noche para la ficción del año. . Sin embargo, lo más llamativo es la foto que ilustra la noticia, ahí aparece Tinelli colgado de la bola de boliche gigante señalado con una flecha gigante y un emoji de burla. . . Lo que parece una provocación directa al famoso conductor y novio de su ex-mujer, Guillermina Valdés. . . Recordemos que antes de que comenzara el ciclo más famoso de Canal 13, se comentaba que Marcelo quería atrasar el programa por miedo a competir con el Marquinal 2, la serie de Ortega a la que solo le ganó en rating en su debut. . . . El reality de baile había liderado la pantalla con un promedio de 16, 3 puntos, mientras que la ficción de la televisión pública terminó entonces con 10,6 puntos. . 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 El primer día está siempre, luego hay que ver qué pasa, explicó Sebastián despreocupado a la revista Caras. Empezamos este camino hace muchos meses y sentimos que nuestro objetivo ya está cumplido, Telefe ya ganó el año. Cien días para enamorar si es uno de los grandes responsables de este triunfo, declaró entonces. ¿Comenzará una batalla mediática entre los dos rivales? ¿Habrá visto Marcelo la historia? Pronto lo sabremos.